Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video. ¿Y vos no levantas la mano? ¿Hondureños? ¿Puedo bromear eso? ¿Eso está grabando? Sí. ¿Y eso está grabando? ¿Entonces no se puede bromear? No, yo, pobre, no viví. Yo estudié en un país del este, de Europa, y teníamos muchos compañeros chilenos y ustedes fregábamos bastante. A ver, la palabra clave de toda esta discusión de lo que está pasando en todos los pueblos de nosotros es la palabra hegemonía. En América Latina, desde la colonia hasta nuestros días, ha habido una hegemonía absoluta de las oligarquías nuestras. Y que para mantener las oligarquías económicas, y que para mantener las oligarquías económicas, se está traduciendo a bueno, esas hegemonías, te va a ir terrible, te voy a comenzar a complicar, te voy a comenzar a complicar, te voy a comenzar. Esa hegemonía se aliaron con dos grandes fuerzas, las oligarquías y los ejércitos, y las oligarquías en la iglesia. Con esas tres patas de gallina, la oligarquía ha mantenido en Latinoamérica una hegemonía absoluta.